Despierta tambor que el alma ya esta dormia despierta tambor hidero que el alma ya esta dormia despierta tambor hidero que el alma ya esta dormia que el aire ya no era fuego ya vuelta de romería despierta tambor hidero que el alma ya esta dormia me gusta un pasito vento a las malitas del día para mi fiel odio despierta tambor hidero que el alma ya esta dormio el niño que va en tu vientre seguro que el rociero seguro que el rociero el niño que va en tu vientre seguro que el rociero seguro que el rociero porque lo hicimos de Vente entre Emanas del Romero el niño que va en tu vientre seguro que el rociero Me gusta un pasito lento a las caritas del día Para mi tierra lo río, despierta tanto dinero Que el alma ya se ha dormido La tarde triste se queda, con la luna se entretiene Con la luna se entretiene, la tarde triste se queda Con la luna se entretiene, la tarde triste se queda Con la luna se entretiene Con la luna se detiene y no le digo con pena A mí hasta el año que viene, la tarde triste se queda Con la luna se detiene Me gusta un pasito lento a las caritas del día Para mi pierdo río, despierta tan bollero Que el alma ya sabe un río La abuela coge el romero pa' repartirle a la gente Pa' repartirle a la gente La abuela coge el romero pa' repartirle a la gente La abuela coge el romero pa' repartirle a la gente Pa' repartirle a la gente Uno sacude el sombrero y tira el agua caliente La juega con el romero, pa' repartirle a la mente Me gusta un pasito lento a las caritas del día Para mi fiel odio, despierta tamboridero Que el alma ya se dormía